¡Hola, hola señores! Hace 21 horas puse esto en mi YouTube channel. Desde el 17 de agosto, donde hizo otro toque el 1º y 2º de septiembre, y donde está rompiendo en este momento. Porque es tan importante el 11100, porque si llegamos a romper esos 11100, podemos romper, número 1, estos 11075 de estos dos días que tenemos ahí como soporte. Aquí, justamente donde estamos en este momento, es otro soporte, la línea de tendencia, también tenemos otro soporte por aquí, que fue donde pasó este velón rojo con esta EMA de 50. Justamente pasó ahí la EMA de 50, esos dos días, y este rompimiento de línea de tendencia, ¿ok? Ahora, si rompemos esos 11100, podríamos llegar directamente, ni nada que nos pare, a los 11400, bajar un poco, 11900, bajar un poco, 12200. Bueno señores, así estamos, así estamos en los 11400, pasó los 11400, hay una corrección, es completamente sana, hay tremenda resistencia ahí. La resistencia es todas estas líneas que están aquí. O sea, imagínense que donde estamos ahora, tenemos una línea de resistencia que está 1 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto, 7 de agosto, 12, 13, 14 de agosto, 22 de agosto. Seguimos aquí, 25, 26, 27, 28, 29 de agosto, 2 de septiembre, 3 de septiembre. Y ahora que estamos aquí, que lo rompimos, bueno, lo rompimos hoy 10 de octubre, por eso es una línea de resistencia. Cosas que pueden pasar, cosas que pueden pasar, es número uno, oh, si hay liquidez, esta línea la quiero, porque yo la puedo quitar, ese triángulo ya se rompió. Bueno, ¿qué puede pasar? Mala suerte, que lleguemos a 11000, o que lleguemos a 10900, o que lleguemos a la EMA de 50 en 10700. Cosas buenas que pueden pasar, que lleguemos a los 11900. ¿Qué pienso de lo que puede pasar? Bueno, tenemos buen RCI, así que eso es un indicador positivo. Tenemos buen RCI, tenemos un volumen aceptable, la EMA de 200 está ahora en los 10800, antes estaba en los 9800. Hay que esperar, señores, hay que esperar. Ya yo les dije a ustedes, hace una semana, que compraran 10500 para vender en 10800. De ahí, les dije, vamos a comprar en 10999, porque ahí vamos a ir a 11100. Bien, en 11100 les dije, esperen, si rompe con contundencia, compra más de 11200, 11400, se volvió a cumplir. ¿Ahora qué les digo? Ahora les digo, aguántense, si llegamos a los 11500, nos vamos en long hasta los 11900. Y así vamos, de trade en trade, soporte en soporte, resistencia en resistencia. Ahora, si estás haciendo inversión, compra el precio que tú quieras, compra 20 dólares cada dos días. Pero esto, tarde o temprano va a subir, a menos que haya algo sumamente malo. ¿Ok? Así que vamos con noticias, señores. Si no te robaron con Wings, si no te robaron con Vela, si no te robaron con Flamingo, si no te robaron con Venus, tranquilo, que hoy te robaron con Alpha. Alpha, unos fans, ellos dicen que empezó en 0.02, nunca empezó ahí. Yo tenía la aplicación en el teléfono y en la computadora cinco segundos antes de que abriera el mercado. Cuando el mercado abrió, estaba en 0.15. Nunca lo vi en 0.02, cosa que pasó en Flamingo, cosa que pasó en Venus. ¿Esto qué quiere decir? Que Binance y sus amigotes tienen la mayoría de las monedas. Apenas sale al mercado, gente con un fomo loco la compra, la compra sobrealterada. Y apenas suba, en unos 20 o 30 segundos, ellos venden todas las monedas, agarran más dinero y los pobres son más pobres. Tenemos aquí que de 0.15 ya está en 0.06. Esto fue cuando yo estaba haciendo trading. Así que ahorita debe estar, no sé, 0.50. Así que Alpha, adiós. Así también, bueno, vi este engaño otra vez. Conclusión, no hay que hacer trading con ninguna moneda que ellos hagan. Me preguntaron por Cream por ahí. Bueno, les digo que hay que pasar los 63 dólares para ir a un mercado alcista. Aún estamos en 43, mucho que hacer. En Binance ya tenemos que están dándolo duro en África. Ya están regalando en Pulse en Nigeria y están dándolo todo por allá en ese continente. Ayudando a esa gente. Tenemos aquí un chartismo que agarré en Twitter. Primero Halving, segundo Halving, tercer Halving, cuarto Halving. Seguimos hacia arriba, señoras. A ver hasta dónde va a llegar esa vela de estos cuatro años, ¿ok? Criptomad, el super mexicano, dice. ¿Realmente importará si compraste Bitcoin 9000 o 10000 cuando valga 100000? Vamos a ver qué pasa. San, ya bueno, aquí tú sabes que San es de Tron. Entonces, bueno, ya están disponibles para minarlo de BTC a Tron. Y así hacerle la déficit para San, ¿ok? Reconocido economista advierte que 50% de los trabajadores de Estados Unidos mayores de 55 años serán pobres los próximos 10 años debido a la crisis provocada por el COVID. Bueno, bueno. Va David Batagla, el venezolano, dice. Bitcoin se dispara mientras se agrava la crisis en España y Estados Unidos. ¿Qué me dicen ustedes los mis amigos españoles? Entonces, Vela Protocol hasta hoy llegó. Hoy se cerró. Ya no dan más Vela Protocol. Ya no dan más token Vela. Ya en ese dinero, que si tú tienes dinero ahí o lo que tengas ahí, tienes que meterte en tu billetera y buscar ahorros y dejarlos en ahorros o ponerlos en tu billetera spot, ¿ok? Al buen entendedor, pocas palabras, primeros fondos de inversión, ahora el Square, el Times Square. No lo para nadie, Bitcoin. Square compra 4709 Bitcoin, el 1% de sus activos. Nada más 4709 Bitcoin. Nada, nada, ¿no? Aquí otra vez el mexicano. Bueno, ¿20.000 Bitcoin o 1.000 dólares Ethereum? ¿Qué pasa primero, señores? Yo creo que primero llega Bitcoin a 20.000. Esa es mi forma de ver las cosas. Yo creo que, bueno, para seguir aquí, Ethereum no creo que llegue a los 1.000, pero bueno, me puedo equivocar. Si puede llegar a los 650, fácil. Aquí el Wi-Fi 1.1.C. Acuérdense que estas monedas solamente son menos de 10.000 supplies. Menos de 10.000 monedas tiene WFIC. O sea, si Wi-Fi 1 tiene 30.000 monedas, llegó a 40.000 dólares. Wi-Fi 2 tiene 40.000 monedas, llegó como a 12.000 dólares. Wi-Fi 2.C. tiene nada más 10.000 supplies. ¿Puede llegar a cuánto? ¿A 100.000 dólares? Vamos a ver qué pasa con eso. La puedes comprar en Uniswap. Y si quieres ver cómo comprarla, dos o tres videos más atrás en mi canal. Explico cómo comprarla, dónde comprarla en Uniswap y el número de contrato, ¿ok? Que está abajo en la descripción de ese video. Este otro, creo que es mexicano, Juan Rodríguez. Solo los visionarios construyen el futuro. La acción de Square IR ha hecho X3 en lo que va de 2020. ¿Cuántas empresas pueden decir lo mismo? Básicamente, Square, esta empresa que compró 4.709 Bitcoin, ha subido tres veces su valor como proyecto, como inversión, como empresa, en lo que va de 2020. Así que, bueno, ellos invirtieron 50 millones de dólares, que son los 4.709 Bitcoin. Bueno, 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 esa gente no es estúpida. Los que tienen Poloniex, ya saben que tienen listados ahí con CoinGecko sus futuros y toda esa locura. Ya pueden ahí hacerse millonarios o perder su dinero. Rápidamente, ¿qué eres tú? ¿Eres un bull o eres un beer? Para los que no sepan, bull es toro, o sea, que compras para la alza. Beer es que eres un oso, que compras a la baja, que haces shorts. Yo creo que soy un bull, pero un mini bull, porque tampoco soy millonario para estar cambiando el mercado, ¿ok? ¿Cómo estamos en el miedo y la codicia? Bueno, estábamos el mes pasado en miedo 38, semana pasada miedo 40, ayer estábamos neutral 48, ahora estamos en 53. O sea, eso quiere decir que ya la gente está empezando a comprar, que ya la gente ya piensa que nos vamos hacia arriba otra vez. La plata se ha recuperado formando un falling wage. De continuar la tendencia y romper la formación deberá moverse a los 40 dólares. ¿Tú qué opinas, brother? Aquí tenemos en, esto es en libras terlinas porque yo vivo en Inglaterra, pero bueno, tenemos aquí que el oro está casi, casi en cero, como si no hubiera cambiado, está en menos 0,9. Ustedes saben que cuando Donald Trump hizo el tweet ese de que no iba a dar más dinero a nadie, bajó 16%. Lo que sí es una locura por aquí es que el Palladium ha subido un 8%. La plata está en 20 libras, eso quiere decir que está como en 17 dólares. Y bueno, estamos así, estamos así. Binance, los futuros de Binance. Ya, bueno, tomo, va a ser un proyecto que va a listar Binance en los futuros y lo puedes, lo puedes tradiar a la baja o a la alza por 50, apalancándote por 50. Qué locura, yo nunca me he apalancado ni por 20. Y estos ya están por 50. El señor Brian Armstrong. This doesn't make such sense. I would love nothing more than for there to be more crypto businesses. I'm very proud of the number of crypto Starbucks started by Coinbase Alumni. We've even founded a bunch of the through Coinbase Venture. Básicamente dice que esto no tiene mucho sentido, que él desearía y ama, él no ama nada más fuerte que el negocio con criptomonedas. Y está muy orgulloso del número de criptomonedas que está listándose en Coinbase. Bueno, señores, eso fue todo por hoy. Estamos en contacto, ¿ok? Adiós.